Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un verdadero placer volvernos a reencontrar en un nuevo año, comienzo de actividades para nosotros en este 2023, que seguramente un año de desafíos para muchos y, por supuesto, para todo el sector agropecuario. En medio de lo que es una sequía, una inminente sequía que ya se viene prolongando desde hace ya varias semanas con intensidad la falta de lluvias, bueno, algo que se viene replicando desde ya hace dos o tres temporadas en los últimos años y que realmente ya es una preocupación constante para las diferentes autoridades, para las diferentes instituciones, ni que hablar para todo el sector productivo, sobre todo el sector ganadero, que es uno de los sectores que más padece esta problemática. Vamos a estar hablando de eso en este primer programa del año, vamos a estar hablando, además, por supuesto, de la faena que ha dejado la última semana, en los primeros 15 días del mes, vamos a estar hablando de cómo está la operativa para los negocios ganaderos ya en esta primer quincena del año. Además, por supuesto, vamos a tener variada información que vamos a ir compartiendo junto a ustedes durante los próximos 60 minutos. Realmente, un placer volver a estar junto a ustedes de este lado de la pantalla y comenzando las actividades de Agro 1 y, como siempre, a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto y también de las repeticiones que se generan semanalmente en Canal 8, a través de AIR, por supuesto, y para todo el país y el mundo, con los amigos de Charrua Televisión. Sin mucho más que esta presentación, nosotros los invitamos a la primer pausa comercial y luego de la misma ya vamos a venir con todo el desarrollo de las noticias que tenemos generadas para ustedes en esta edición. Zambrano. Todos los días del año. Todas las opciones. Todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta. 09973-3646. Negocios particulares. Embarques a frigorífico. Exportación. Remates plaza rural. Lanas. Ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción. Seriedad. Responsabilidad. Profesionalismo. Y como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Zambrano. Un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Rubén F. Canepa. Seguimos creciendo. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Rubén F. Canepa. Seguimos creciendo. Escritorio Rubén F. Canepa. Negocios agropecuarios. Con la pasión de siempre. Escritorio Luis Aldúa. Negocios Rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio Seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa. Representante de Lanas Trinidad. Consignatario de ganado. Rematador. Negocios particulares. Intermediación en la compra-venta de inmuebles. Administración de establecimientos. Tasaciones. Liquidaciones. Capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa. Negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996. Teléfono 473-40300. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico. Remates. Consignaciones. Negocios particulares. Arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción. Asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería. Vinculando a los protagonistas rurales. Buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto. Un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota Salto. Teléfono 473-26800. 24 horas de atención. Y comenzando este segundo bloque nos vamos a centrar principalmente en lo que está pasando con los primeros 15 días del año en cuanto a la operativa de los mercados. Qué está pasando con el gordo, la reposición, qué está pasando con la operativa para los ovinos. Bueno, por supuesto, cómo están los pedidos puntuales, los pedidos concretos. Qué está pasando con la dinámica de los agronegocios. Y ya, por supuesto, además, centrándonos en las primeras actividades de remates que vamos a tener en cuanto a la virtualidad. Estuvimos con Álvaro Arrieta, representante de la firma Zambrano y compañía aquí en nuestro medio. Todos estos temas puestos sobre la mesa, si les parece, los invitamos a la siguiente entrevista. Arrancamos un año donde se tranquilizó bastante la actividad que veníamos de diciembre. Un poco dado que los negocios, característico de la época, los negocios particulares se tranquilizan un poco por las fiestas. Y bueno, la industria frigorífica que también dio licencia entre la última semana y la primera semana. Y algunos que se fueron por reparaciones y refacciones y eso. Así que eso es lo que se enlenteciera bastante la actividad. Esta semana como que se volvió, volvieron algunas plantas a faenar. Habíamos estado en la semana anterior 20.000 reces, esta semana se volvieron a 32.000 reces. Y bueno, con varias plantas que ya están operativas que volvieron de la licencia. En un mercado que se está formando y con poca oferta, con la industria haciendo algunos ganados de corral que ya los tenía comprado. Viendo de arrancar ahora lo que es la faena de cuota, de novillos cuota, la cuota 481 que empieza ahora la semana que viene. Y bueno, haciendo los ganados de campo que están apareciendo en alguna zona que le ha llovido, que está mejor posicionada en cuanto a forraje. A los valores de un 3.40, 3.45 y 3.50 por algún novillo especial, bueno, se han logrado colocar, han logrado comprar. Y bueno, hoy un poco la referencia es esa. 3.40 el novillo, 3.45. Y bueno, encima de ese precio tiene que ser un ganado muy especial, lotes pesados, de volumen, puntual y bueno, incapaz que cerca de planta. Y con entradas que están ya, te diré que un poco dependiendo de las plantas, las que están con la faena Coyer, quizás una semana. Y alguna otra planta que está mejor posicionada o no está con la faena Coyer, 15 días, más o menos 10, 15 días para la entrada. En lo que hace a la vaca, un poco lo mismo, la referencia es 3.10, 3.15 la vaca, algún vacaje pesado o bueno, también carcasas arriba de 2.50, 2.60, se puede lograr algún centavo por encima de eso. Y bueno, y la vaquillona hay un poco al medio y con una fuerte demanda que ha pasado en estos días por la vaquillona, más bien por todo lo que es el mercado del este, todo lo que es el mercado turístico, el abasto interno que ha estado demandando esas categorías. Álvaro, bueno, pensando ya o pasando a lo que es la actividad comercial de ganados para el campo, la reposición, qué es lo que está pasando en estas últimas jornadas, viene ajustando, se ha moderado la baja, pero bueno, no va en la tendencia que está el gordo de firmeza y de recuperación de valores. Sí, bueno, en la reposición, digo, hay una demanda que está muy cautelosa, digamos, viendo a ver qué pasa con el tema clima, el tema lluvia y qué pasa si los ganados siguen corrigiendo. Consignatario esta semana también, el lunes, hizo un ajuste, una corrección a la baja en todas las categorías. Y bueno, te digo que una oferta que acá en el norte apareció algo esta semana pasada, dentro del escritorio, acá en el norte se concretaron ganados de cría, varios lotes de piezas de cría. Es fundamentalmente en la zona de Paisandú, Artiga y algún lote a Cansalto también, en el entorno de, un poco dependiendo de los terneros y el tamaño de las vacas, pero de los 400 a los 420 dólares, fue lo que se hicieron algunos negocios en piezas de cría. Eso es lo que ha pasado. Y después una demanda que está bastante activada, digo, activo preguntando a ver qué ganados que hay, pidiendo terneros, pidiendo, tenemos pedidos de terneros, pedidos de novillitos, pedidos de terneros enteros también, que se reactivó un poco lo que es la exportación de terneros enteros. Hay una de las firmas exportadoras que salió a operar, así que nos están pidiendo eso, vacas de invernar. Lo que a veces está pasando es que, o con lo que nos encontramos, que un poco entre los que, el trafraude o hay que hablar, para juntar las puntas, no está fácil. Bien, ¿cómo está la operativa para los ovinos ya en estos primeros 15 días? Y bueno, los lanares, la industria, después de fin de año, donde se vuelca más bien al cordero y al borrego, siguió faenando y ahora está, digamos, comprando todas las categorías y los pesados, que era un poco el problema, ahora no. Lo está llevando, quizás si son muy, muy pesadas las carcasas, se hace algún ajuste ahí, un 20, 30 centavos, esta es lo que es la referencia, pero no como antes que, que realmente era un castigo bastante fuerte para las carcasas pesadas, arriba de 24 kilos. Hoy la referencia es, el cordero, el borrego, 3 dólares, el capón, 270 y la oveja, 250, 255, también cargas, una semana, 10 días. El clima suceco, la situación seca al ovino no le genera un problema, al contrario, digo, ¿cómo está la oferta en las diferentes categorías? Sí, para la oveja, el clima seca, digo, realmente las ovejas están excepcionales en todos lados, con un estado bárbaro, soberbio, digo, está todo gordo, muy bueno, el clima seca sin duda que lo favorece, ¿no? Este, y bueno, está, está ofertado, está ofertado. Bien. Álvaro, bueno, ya pasando a la actividad de remates, Plaza Rural inicia febrero con actividad, con el primer remate del año, y bueno, trabajando ya en eso también. Sí, Plaza Rural arranca el primero y el 2 de febrero, bueno, que se puede estar filmando hasta el 27 de enero, podemos estar filmando hasta el viernes ahí, así que bueno, ya andamos con algún lote para esos, algunos lotes para ese remate, estamos recibiendo consignaciones, estamos a la orden para coordinar y filmar. Creo que no va a ser un remate con mucho volumen, todo va a depender de lo que pase en estos 10, 15 días, tanto la oferta, si se registra alguna lluvia en el país, quizás no haya tanta presión vendedora y se esté tranquilo, y si no, capaz que sí que aparezca más oferta, así que bueno, creo que estamos en un momento que estamos mirando todo más para arriba, que llueva y que se le registre un 40, 50 milímetros en estos 10 días en todo el país para tranquilizarnos, y eso digo, me parece que el remate va a depender un poco de eso. Mirando un poco más para adelante y ya de forma de invitación para aquellos clientes y amigos, bueno, en medio de la zafra de reproductores, se viene el día del merino, va a ser en salto nuevamente, y bueno, seguramente una linda oportunidad de hacerse de buena genética, ¿no, Álvaro? Sí, así es, creo que está fijado para el día 2 de marzo, en la Asociación Agropecuaria, este remate que es conjunto con la firma Correy San Román, y bueno, que es organizado por la Sociedad de Criadores de Merino, donde participan varias cabañas y bueno, y críe todo este con su mejor producto, su mejor genética, y bueno, donde está lo mejor de la genética de merino a nivel nacional, está en ese día, ¿no? Así que ya hacemos la invitación para los clientes y amigos, y bueno, los criadores de la raza, para esa fecha. Y siguiendo con esta dinámica de los agronegocios, siguiendo con la operativa, con cómo están los mercados, cómo se está reflejando justamente en esta última semana la concreción de los negocios, bueno, se reunió consignatarios el pasado lunes, Marcelo Cravea, director de la firma Esteban Bosco Ruiz, allí de la zona de Guichón, en el departamento de Paisandú, nos analiza justamente cómo fue la reunión, la segunda reunión del año de consignatarios. Comenzando por el mercado de reposición, hay, como dice el comentario, una tendencia a la realización de muy pocos negocios, influido por lo que es la situación climática actual, que abarca gran parte del país, donde el déficit hídrico se está haciendo sentir, tanto en las pasturas como en las aguadas, y eso resta posibilidades de tener compradores disponibles. A su vez, la oferta no es muy grande y el productor está todavía tratando de sobrellevar esta situación. Los valores que indican que se han mantenido prácticamente en todas las categorías, si hablamos del promedio de los terneros, quedó en 2 dólares 16, las terneras en 1 dólar 93 y la vaca invernada en 1 dólar 46. Esa fue la categoría, tal vez, que sintió un poco más el efecto de la falta de forraje para que el engorde tradicional de verano de la vaca invernada, que tiene un fácil engorde, podríamos decir, no esté siendo tan demandada en este momento. El resto de las categorías, manteniendo los niveles de la semana pasada, no hubo mayores cambios. En cuanto al mercado de haciendas, vacunas gordas, sí se ha notado un repunte, hay un pequeño incremento en la faena, no es significativo para la época, si lo comparamos con otros años anteriores, pero se está viendo un efecto de que la oferta de ganados especiales está escaseando y eso ha producido una suba en las diferentes categorías que están reflejadas en la tabla. Hay disparidad entre las plantas, tanto en valores como en entradas, y eso es bueno consultar a los consignatarios para lograr aprovechar este momento de flecha para arriba en las diferentes categorías de ganados gordos. La oferta es muy escasa, no tiene el productor en este momento posibilidades, como decíamos tanto en la reposición y en el caso de las vacas invernadas, de tener un engorde medianamente rápido por esa situación de las pasturas. De cualquier manera, es importante consultar a los consignatarios por el momento que se está dando de escasez de oferta y las posibilidades de lograr centavos mejores en la colocación de las haciendas. En lo que respecta a los ovinos, el mercado está demandado, se ha dado un incremento en las diferentes categorías y la mayoría de las industrias que están faenando lanares están necesitando las diferentes categorías. Y bien amigos, los invitamos a una nueva posa comercial, luego de la misma ya vamos a venir con más noticias aquí en Agro1. Sanbrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Sanbrano en Salto, Álvaro Arrieta, 09973-3646. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates plaza rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo. Y como siempre, sume, y súmese a la mayoría. Sanbrano, un lugar de buenos negocios. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Hoy, Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios. Con el espíritu de lucha de siempre, seguimos creciendo junto a usted. Ruben F. Canepa, seguimos creciendo. Escritorio Ruben F. Canepa, negocios agropecuarios, con la pasión de siempre. Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473-40300. José F. Jasso, negocios rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso, negocios rurales. Artigas 1146, teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Donde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción, asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto, con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de la Gaviota, Salto. Teléfono 473-26800. Agropecuaria Salto, 24 horas de atención. Bienvenidos a este tercer bloque de Agro1. Muchas informaciones por delante que tenemos para compartir junto a ustedes. Bueno, estuvimos participando por allí de un diálogo realmente bien importante con el doctor Ramiro Orihuela, técnico de la cooperativa Calzal. Varios temas de importancia, principalmente asociados a lo que es el manejo de las diferentes categorías, principalmente también haciendo foco en los terneros y en los destete precoces. Bueno, de todo esto hablamos con el doctor Ramiro Orihuela, que nos analiza por allí la situación y nos deja en claro las diferentes recomendaciones que se están generando a través de la cooperativa para sus socios y, bueno, por supuesto, los productores en general. Sí, la verdad que la situación es compleja, crítica. Es una situación que se ha venido dando desde el año pasado, verano es complicado. Hemos estado trabajando, hemos hecho alguna jornada, alguna actividad sobre el tema que enfrentamos en este momento, que es el estrés térmico. Y el otro problema que se está enfrentando es la baja disponibilidad de pasto o nula disponibilidad de pasto de forraje. Respecto a la primera, hemos hecho algún tipo de capacitación o hemos hecho alguna actividad con productores. Es uno de los temas que realmente muchas veces el productor no le da mucha importancia, ya que el estrés térmico, como quien dice, se entiende como que el animal convive con ese problema. Pero es un problema que hay medidas, que hay medidas para aplicar, ya sea hacer sombra, sombras naturales, que son las mejores, o sombras artificiales. Y bueno, lo que sí se está viendo en estos últimos años es trabajar, el productor está trabajando de forma más fuerte respecto a la disponibilidad de agua en los potreros. Es decir que en estos dos últimos años, me parece a mí que en mi lectura el productor está leyendo este problema como algo grave, lo está tomando en serio y bueno, en base a eso está invirtiendo. Existen herramientas que, por suerte financiera, que permiten obtener un cierto dinero para poder hacer instalaciones de agua, básicamente. Pero también creo que el tema de sombra es algo que hay que trabajar con más fuerza. Después el otro problema que nosotros, y el tema que más hace a mi conocimiento, es el tema de la falta de la disponibilidad de nutrientes o la disponibilidad de pasto que hay en el campo. Respecto a eso, podemos decir que pueden existir muchas medidas de manejo previa al momento de crisis total de forraje. Pero bueno, hoy en día hay una situación que es bien clara, que el problema afecta a todos. Y bueno, como medida más para simplificar un poco, la idea es bajar los requerimientos del campo. Bajar los requerimientos, básicamente estamos hablando de requerimientos de energía, que para eso tenemos muchas formas. Una de ellas es la venta de los animales, bajando la carga. Otra de esas sería encerrar, reducir los gastos energéticos por caminata. Exactamente, que son muy altos. Muchas veces, si uno carga los requerimientos por gasto energético en caminata en los animales, es un 20% de los requerimientos diarios, o sea que es muy alto. Y bueno, el otro punto importante que se relaciona con lo anterior que hablaba, es el confort. El confort térmico, básicamente, también tiene un efecto importante respecto a los requerimientos. Es decir, que si uno trabaja, sin duda que vender bien lo mejor posible los animales, tema que no hace a mi charla, lo que es encierro de animales, un manejo nutricional ajustado, y confort, sombra y agua, en eso hay lo que uno hace muchas veces, reducir requerimientos del rodeo, ya sea de rumiante, o sea de rumiante vacunos o vinos. Hoy en día se está trabajando, haciendo algún encierro de estetes de cordero, con alguna fuente de fibra o fibras cortas, o también la parte vacuna también se está trabajando para, bueno, como quien dice, agrandar el campo. Respecto a los aportes, por un lado tenemos reducir los requerimientos del campo energético, y por otro lado tenemos aportarle al campo. Aportarle al campo sería ingresar alimentos de afuera, hay muchas opciones. Dentro de las opciones tenemos que pensar en aportes que a corto y a largo plazo sean importantes, aportarle a esas categorías que nos van a devolver dinero. Y bueno, en lo que es básicamente eficiencia, muchas veces uno piensa en el ternero o en los destetes, liberar a la madre de esos altos requerimientos. Y sobre estrategias o sobre tipos de alimentos, hay forrajes conservados, que son por ejemplo los fardos, los silajes. Creo que hoy en día hay un aporte importante de fardo, de diferentes tipos, ya sea de trigo, arroz y demás. Tenemos que tener en cuenta muchas veces que a medida que pasa el tiempo, y esto se complejiza la situación, muchas veces los precios de esos forrajes se igualan o superan a los precios de los concentrados energéticos. Hay que tener en cuenta la digestibilidad de los fardos, hay que tener en cuenta la humedad de los fardos, y hay que tener en cuenta el desperdicio de los fardos. Primera parte de esta jugosa nota con el doctor Ramiro Orihuela. Los invitamos a la segunda entrega que tenemos preparada para ustedes. La otra cosa importante es el tema de los concentrados, concentrados que básicamente lo que uno necesita en el momento son energéticos, y bueno, en el caso de ser terneros, sí son más energéticos proteicos. Respecto a eso, estamos trabajando en lo que son destete precoz, destete precoz clásico, que eran los ya reconocidos de asignación diaria a los terneros, o el uso de comeros de autoconsumo, con limitantes de consumo. O, por otra parte, son ya los más modernos, por así decirle. Nosotros lo llamamos destete precoz acelerado, que son cuando se confinan a los animales, se hace una dieta completa, donde los animales comen un alimento que tiene fibra, aporte de fibra, que también son una de las opciones que hay hoy en día. Otra de las cosas que los productores están aplicando y de la tecnología que tenemos como para aportar al momento, son, sin duda que el uso de destete temporario se aplica y se ven en el momento, pero muchas veces ese destete temporario no está alcanzando y muchos de los productores están utilizando un flashing, que vendría a ser una suplementación corta energética durante el destete temporario para ayudar a mover a la vaca, como quien dice, y bueno, que esa vaca vuelva a ciclar y se pueda preñar. Todo esto hay que contextualizarlo al momento del entorno donde estamos, pero sí, hay muchas herramientas, sabemos que la situación es crítica, muchas veces todas estas se van cayendo y descantando a medida que pasa el tiempo, pero es importante tener muy en cuenta ese factor que yo decía, de relacionar los precios de los forrajes conservados, desde el fardo, respecto al concentrado energético, la relación energética de cada uno, y bueno, y el aprovechamiento que esto tiene, ¿no? Claro, claro. Camilo, de todas maneras, es más barato suplementar a un animal chico, en el caso de los terneros, que a la madre, ¿no? Exactamente, sí, sí. Siempre es más fácil, más fácil, debería ser, no sería la respuesta. Siempre, claro, los requerimientos de mantenimiento, en su total, son menores en un ternero que en una vaca adulta, y lo cual hace que la eficiencia sea mejor en el ternero respecto a la madre, ¿no? Por lo cual el destete precoz está siendo la tecnología elegida en el momento para poder aliviar a esas vacas, y bueno, y muchas veces pasa es que destetando a esas madres, destetando a esos terneros, en el campo no hay la capacidad de poder alimentar hasta, aunque sea el requerimiento de mantenimiento a las vacas, entonces, esto hace que de igual manera hay que darle un aporte menor al que tendría que haber sido dado si estaba con ternero al pie, ¿verdad? Claro, Ramiro, y en base a esas suplementaciones que haya, bien específicas, que se generan aquí en Calzal, digo, también está el tema de los fardos, el tema de los diferentes granos, digo, eso también, digo, el productor lo está asimilando, y en ese sentido, ¿cómo es la respuesta? Sí, hay, bueno, como te decía, los concentrados energéticos, hay un amplio anico dentro de esos granos, subproductos, como ya sea, por ejemplo, cáscara de soja, frechillo de arroz, frechillo de trigo, y bueno, puede ser, a veces hay, dentro de eso también hay otras opciones más, o sea, el abanico es muy amplio, ¿verdad? Muchas veces el productor cuenta con alguno de esos subproductos, o granos, o forraje, y le falta algún retoquecito para que eso sea usado de la forma más eficiente posible, entonces siempre estamos abiertos a consultas, que el productor se le planteen para poder conversarlas, ¿no? Y siguiendo con las noticias, nos vamos a centrar en una de las informaciones más importantes que se generan en estos últimos días, y que tiene que ver con, bueno, la ampliación durante los próximos 90 días para lo que es la emergencia agropecuaria, esto abarca todo el país, y además de los rubros de ganadería, lechería, hortifruticultura y agricultura, que ya tenían vigente esta medida desde el pasado 24 de octubre del 2022, bueno, a esta nueva resolución del Ministerio se le agrega además también los rubros avícola, apícola y forestal. Esta resolución que fue firmada en las últimas horas por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, está vigente ya y tiene una duración de 90 días. Sobre esto, escuchamos al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos. Bueno, esta es la Comisión Asesora de Emergencia Agropecuaria, que recomienda las medidas a tomar respecto a la declaración de emergencia. Esto fue confirmado como era de esperar, se posterga por 90 días la emergencia declarada anteriormente, que vencía el 22 del mes de enero, de forma que tendremos esta condición hasta el mes de abril como mínimo. De esta manera, se hizo un análisis de la situación de disponibilidad de agua en el suelo, de las precipitaciones que han ocurrido, el índice verde que es, de qué manera se presenta la situación en la vegetación en superficie. Estamos en una generalidad de un mapa pintado en rojo, que demuestra la falta de humedad en el suelo en forma generalizada en todo el país, y que además se extiende a otras áreas de la región, que si bien no tenemos competencia en las mismas, es importante para el análisis regional de que estamos en una situación de sequía en buena parte de Argentina, Uruguay, y parte de Brasil, Río Grande del Sur, fundamentalmente. De esta manera, también recibimos informes de los pronósticos meteorológicos por parte de Inumet. No son muy auspiciosos, hay dos episodios de lluvia, pero modestos, que no revertirían para nada la situación actual. Los dos en este próximo sábado y el sábado siguiente. Todavía el segundo episodio hay que ver de qué dimensión podrá ser, porque todavía faltan algunos días, se tendrá que confirmarse esto en el día a día, pero claramente estamos en una situación de sequía prolongada, que ya hace más de tres años que venimos en este patrón de déficit hídrico y ya con la sequía consolidada, y tenemos todo el país y se han incorporado todos los rubros productivos, que fueran los que ya habían sido declarados en el mes de octubre, le agregamos la avicultura y la apicultura. También el sector forestal, para el caso que tengamos alguna afectación por incendio, también va a ser incluido. Además de estos aspectos climatológicos y de liberación de los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia, informamos que ya se han presentado 1.300 productores y que ha tenido un comportamiento de que de estos 1.300, más de la mitad, se han presentado durante el mes de enero, que es decir, ha habido un pico de presentación o de solicitud por parte de los productores muy fuerte en las últimas semanas. Esta tendencia deberá continuar, porque claramente con la extensión y el agravamiento de la situación general, va a haber una... Esta es una gran herramienta que permita al productor obtener recursos frescos para lo que es la financiación y de cómo enfrentar esta situación. Además de los temas climáticos y todas las medidas que no es en este ámbito que se discute, pero a partir de la creación de emergencia surge en los distintos ámbitos de gobierno las distintas alternativas. Recordemos que estamos en una gira de carácter nacional para estar cercano a los productores y estar en contacto con ellos de cerca e intercambiar opiniones, recibir sugerencias. Cada región y cada sistema productivo tendrá su propia necesidad y hay otras medidas que estamos tomando a efectos de tratar de paliar esta situación. Y más allá de lo coyuntural, también hay aspectos de carácter estructural que los venimos estudiando, que será de más largo aliento, pero que son necesarios para que tengamos una mayor capacidad de adaptación de frente a un cambio climático que está haciendo impacto. Ministro, los productores, los pequeños productores, concretamente lo que piden es un subsidio real. Dicen que postergar los pagos o préstamos no es la solución porque dentro de poco tiempo la situación va a seguir siendo la misma. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. Se están postergando los plazos. Hay muchos productores que están con sistemas anteriores de apoyo de microfinanzas que les permitieron estar en la situación más cómoda y que pudieron recuperarse luego que vinieran las lluvias. Acá lo que tenemos que salvagordar son los sistemas productivos. Y el sistema de microfinanzas es dinero real que le llega al productor a una tasa del 2% con un plazo de amortización bastante amigable. Es decir, estos son recursos reales. Hay un subsidio directo. Pero ese dinero lo tienen que devolver. Es un préstamo. Si no, tendríamos que hablar de socializar millones de dólares que no hay recursos previstos ni suficientes. Eso tendríamos que hablar de otra dimensión. Esto es una ayuda directa que ningún sector productivo tiene un crédito prácticamente a tasa cero como está previsto este. Esto es una ayuda directa y un esfuerzo que hace la sociedad para apoyar a esos productores. A partir de ahí se empieza a pedir cosas, pedir lo regalado. Me parece que estamos en una dimensión que no corresponde. ¿Ministro, ¿qué es el bonafrita y la verdura? ¿Tiene que importar? Yo creo que por el momento no están en el mapa. Hay todavía cosechas. Hay sistemas productivos que han tenido, digamos, la suerte de poder llevar adelante porque las reservas de agua eran suficientes. Acá la afectación es del pequeño productor que se le agotaron las reservas de agua para riego. Vamos a tener una disminución productiva, sin duda, porque aún aquellos que tengan riego van a tener fruta de menor calibre. La fruta sigue siendo de buena calidad porque no es de buena calidad total por el tamaño, pero sí es muy dulce, está muy sabrosa y es fruta fresca que está disponible. Después se verá en algún tiempo, si no hay disponibilidad de plaza, la apertura a través del sistema de habilitación de importaciones. Pero hoy no está en el radar importar fruta porque hay disponibilidad al mercado, el mercado está abastecido y sería una muy mala noticia, muy mal estímulo para el productor que está haciendo un esfuerzo tremendo para poder salvar lo que pueda la producción que se abran las importaciones. Esto no está en el radar, no está pensándose, al contrario, queremos apoyar el productor, pero también, lógicamente, en el momento que falte el producto más avanzado del año, vamos a tener, evidentemente, que evaluar la situación en su debido momento. ¿Qué observan ustedes en cuanto al impacto a nivel de los precios en el mercado de la fruta, de la verdura, de la carne, por ejemplo? No, claramente hoy, en materia de fruta y verdura, tenemos un mercado abastecido, lógicamente que va a haber un ajuste de los precios, pero en algún producto específicamente, pero todo esto sabemos que la fruta y la verdura y las hortalizas tienen, no en caso de la fruta, sí, porque demoraremos un año para un nuevo ciclo, pero si las hortalizas tendremos ciclos más cortos, que no podemos vaticinar una tendencia si hay una menor disponibilidad de producción, y cuando eso ocurre, normalmente hay algún ajuste de precios en algún producto específicamente. En el caso de la carne, veremos, todavía es temprano, todavía hay disponibilidad, los ganados en general están en buen estado, hay una revisión de faena que se ha reducido, porque el precio que ofrece el mercado no contempla la aspiración del productor, pero de continuar una escasez forrajera, la presión de oferta aumenta inicialmente. Entonces, eso va a haber un abastecimiento pleno, no va a haber dificultad de ningún tipo en ese sentido. Escuchábamos entonces al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en rueda de prensa, dando todas estas novedades, principalmente que tiene que ver con esta ampliación en cuanto a los rubros y a la cantidad de días, prácticamente tres meses por delante, que va a estar vigente para todo el país, para todas las zonas del país, la emergencia agropecuaria y de esta manera los beneficios que se generan desde el Fondo Agropecuario de Emergencias para los productores contemplados en esta medida. Amigos, los invitamos a una nueva pausa comercial. En minutos estamos con el último bloque donde hay varias informaciones para compartir junto a ustedes aquí en Agro1. Sanbrano todos los días del año todas las opciones todos los rubros si es Sanbrano en Salto Álvaro Arrieta 09973 3646 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos visítenos en Diego Lamas 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría Sanbrano un lugar de buenos negocios calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería junto a Central Lanera Uruguaya calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al consorcio de cooperativas de negocios rurales somos calzal la agroindustria cooperativa del norte Rubén F. Canepa seguimos creciendo hoy Francisco Canepa lidera una empresa de servicios agropecuarios con el espíritu de lucha de siempre seguimos creciendo junto a usted Rubén F. Canepa seguimos creciendo escritorio Rubén F. Canepa negocios agropecuarios con la pasión de siempre escritorio Luis Aldúa negocios rurales una tradición familiar con toda una historia ligada al campo comercialización de haciendas y remates en su local carumbé si quiere comprar si desea vender hable con el escribano Luis Aldúa Washington Beltrán 61 escritorio Luis Aldúa negocio seguro Los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa representante de Lanas Trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos Miguel Pizzarosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio Uruguay 1996 teléfono 473 40300 José F. Jasso negocios rurales embarques a frigorífico remates consignaciones negocios particulares arrendamiento y venta de campos José F. Jasso negocios rurales Artigas 1146 teléfono 473 2898 www.jfjasonegociosrurales.com ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción Asesorando Administrando Ejecutando trabajos en agricultura y ganadería Vinculando a los protagonistas rurales Buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros Agropecuaria Salto Con esos valores nos estimulamos Agropecuaria Salto Un grupo humano que no arriesga su prestigio En el predio de la Gaviota Salto Teléfono 473 26800 24 horas de atención Bienvenidos amigos a este cuarto y último bloque de Agro 1 Con muchísimas informaciones que ya hemos desarrollado junto a ustedes Y también varias noticias que tenemos para compartir por delante en estos próximos minutos Nos vamos a centrar directamente en el Instituto Plan Agropecuario Desde allí vamos a recibir al ingeniero Esteban Montes Quien nos va a realizar algunas recomendaciones para mejorar las performance reproductivas de las vacas Frente a la actual situación de sequía que afronta nuestro país y todas sus zonas por supuesto Y de esto también se va a referir en cuanto a la recría que se deberían preñar en el próximo Entore Sobre esto, si les parece, compartimos la siguiente entrevista generada con el ingeniero Esteban Montes Bueno, otro año complicado desde el punto de vista climático En muchas zonas inclusive viene complicado de varias primaveras que vienen con déficit hídrico Estamos en un nuevo periodo en Tore, ya sobre muchos casos sobre el final Pero algunas medidas son interesantes tomarlas lo antes posible para poder mantener preñeces dentro de un rango razonable Entonces en estos momentos es importante tener algunos datos más objetivos para poder tomar resoluciones Y no basarnos sobre algunos elementos que en una de esas no son representativos en esta situación que hay hoy Por ejemplo, la condición corporal quizá hoy no nos esté diciendo lo mejor frente a una situación como la que hay hoy Y en ese caso, bueno, nosotros tenemos que tomar algunas medidas justamente que nos den información más objetiva Por eso es el diagnóstico de actividad ovárica, es una medida interesante a tomar que nos da ese tipo de información más objetiva Quizá no sea necesario hacerlo en todo el rodeo Se puede tomar lo que son las vacas de primera cría, que son los más complicados Son las vacas que cuesta más preñar y es donde hay más impacto inclusive en ese ganado Porque si vemos frente a no hacer nada, un ganado que no se hizo nada y un ganado que se hizo algo O se tomaron medidas, como puede ser un destete precoz Vemos que hay una de esas 50 o hasta 60 puntos de diferencia En ese tipo de ganado es donde se justifica meter esos gastos que hoy son importantes Y bueno, pero justamente es donde tenemos el mayor retorno Entonces más vale hacerle el diagnóstico de actividad ovárica a esos animales Que es donde vamos a tener una idea más cabal de lo que está sucediendo a nivel del aparato reproductor de esas vacas Así como también podemos juntar algunas vacas que estén en condición corporal inferior Inferior a 4 y las que estén en el orden de 4, que sean medias dudosas Esas también juntarlas con las vacas de primera cría para poder hacer ese diagnóstico de actividad ovárica Ahí vamos a estar obteniendo información objetiva y afinando bien la puntería Para ver a cuáles son las vacas que es necesario tomar esas medidas drásticas Que vamos a estar haciendo un costo importante, un destete precoz Para poder llegar a premiarlas en mayor porcentaje Eso además lo que nos va a ayudar es que nosotros le vamos a bajar los requerimientos a las vacas Y en cierto modo es como si fuera una disminución de la carga En estos momentos en que hay muy baja oferta de forraje Nosotros justamente nos vamos a estar sacando unos animales que son complicados Que le podemos estar destinando alguna prioridad dentro del establecimiento Dentro de lo posible que pueda llegar a haber Y justamente al hacer ese diagnóstico lo que estamos haciendo es Afinando bien y esos animales que son complicados Hacerle un destete precoz y de esa forma poder destinar ese forraje Hacia otros animales que podamos tener en el establecimiento También una posibilidad puede ser hacer un flashing O sea en lugar de hacer un destete precoz se puede hacer un flashing Que es dos kilos de frestillo de arroz por vaca por día Durante más o menos unos 30 días Eso tiene un costo del entorno de 20, 20 y pocos dólares Y tiene un efecto bastante importante Tenemos que asegurarnos que todas las vacas coman Para poder lograr ese efecto Y además lo que hay que hacer es un destete temporario Porque si no toda la comida que le vamos a estar dando a las vacas Va destinada a producción de leche Y no hacia la reproducción que es lo que deseamos La recomendación general es En principio tomar medidas para obtener información objetiva En función de esa información objetiva Poder tomar las decisiones Y afinar bien la puntería Hacia ver a qué animales le vamos a gastar plata Para seguir en carrera y como decía No trasladar los problemas que estamos teniendo hoy de sequía Hacia el futuro Con menor cantidad de terneros O premieses más atrasadas inclusive Lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta Es los animales que vayamos a entorar en el próximo entore Pero es importante que esos animales Lleguen ciclando al momento del próximo entore Y dentro de eso tenemos que ver que Lo otro que tenemos que tener en consideración Es que no hay que meterle los kilos Sobre el final del periodo Porque si no El crecimiento desde el punto de vista reproductivo No acompaña a esa ganancia de kilos Entonces lo que tenemos que hacer Es que el desarrollo acompañe Al aumento de ganancia de kilos Entonces lo que nosotros tenemos que lograr Es que esos animales Si se van a mantener a campo natural Durante el próximo invierno O sea tengan un peso mínimo En el próximo otoño De unos 250 kilos Cuando estamos hablando de Razas británicas o sus cruzas En el caso que hablemos de razas Cebuinas o sus cruzas Ya tenemos que pensar en un poco más Acercarnos los 300 kilos Para de esa forma Pasar el invierno de la mejor forma Y lograr que esos animales Lleguen al próximo entore Con un tilaje que sea razonable Y además un desarrollo Desde el punto de vista reproductivo También razonable Y que esos animales Estén ciclando al momento Al inicio del entore Que es lo que tenemos que lograr Para empezar el periodo reproductivo De la mejor forma posible Eso cada uno de los casos Tendría que analizarlo Hay que hacer un análisis general Reitero Tomando información objetiva En el caso de las recrías La información objetiva Que vamos a tomar Va a ser pesando los animales Para lograr ese objetivo Que yo mencionaba De llegar con esos animales Ciclando al inicio del entore Ya ahí podemos hacer Alguna selección Y podemos estar sacando Aquellos animales O no dándole prioridad A esos animales Que no vayan a llegar Y de esa forma Vamos a estar haciendo Una depuración De los ganados Que en definitiva No vamos a darle prioridad En esta situación En donde Los recursos son escasos Y ya sea Porque pueden ser Desde el punto de vista forrajero Haya muy poca disponibilidad De forraje Y desde el punto de vista económico Que ya sabemos Que los costos están muy ajustados Y bueno Tenemos que Destinarlos Hacia esos Animales Que nos van a devolver Realmente Los costos Que estemos Incurriendo Lo otro que hay que tener en cuenta Cuando nosotros estamos En periodos de sequía Es que una de esas Puede haber disponibilidad De forraje Pueden haber Algunas zonas En el campo Que puedan tener Alguna disponibilidad De forraje Como pueden ser Pajonales Canutillos Ese tipo De forraje Grosero Que normalmente No es consumido Por los animales Pero en esta oportunidad Si sirven Es como un fardo En pie Lo mismo que Unos gramillales El problema Que pueden tener En esas situaciones Es el nivel Proteico Y ahí lo que Tenemos que ayudar Es a mejorar La calidad Del forraje Para que sea Digerido De la mejor forma Y a su vez Eso constituye Una dieta Que sea más balanceada Entonces Para eso Se sugiere Dar alguna fuente De proteína Ya sea Bloques proteicos O núcleos O diferentes O sales Minerales Que vengan Proteinadas Ahí Hay diferentes opciones Como para poder Mejorarle La dieta Y ayudar A que Esos forrajes Sean aprovechados Obteniendo resultados Positivos Para la empresa Y siguiendo Con las informaciones Vamos a ir Hasta el Instituto Nacional de Carnes El INAC Que nos presenta Cómo fue La última semana Cómo fueron Los últimos siete días En cuanto A la faena Bueno Según el INAC En los últimos Siete días Al 14 de enero Se procesaron Un total De 32.421 Vacunos Fueron Algo así Como 11.992 Animales Más que en la Primer semana Del año Un crecimiento Del 59% Frente A aquellos Poco más De 20.000 Vacunos Faenados En los primeros Siete días De este 2023 En esta última semana Los novillos Representan El 50.7% De la faena Unos 16.447 Novillos Faenados Mientras que Los vientres Sumados Vacas Y vaquillonas Representan El 47.5% Con unas 15.407 Hembras Faenadas 11.230 Fueron Vacas Lo que representa El 34.6% De la faena Y 4.177 Fueron Las vaquillonas Representando De esta manera Casi el 13% Los toros Industrializados Fueron 462 Y los terneros Y los terneros Las plantas Con mayor actividad Para los vacunos En esta última semana Fueron La planta De frigorífico Las piedras Con 3.598 Vacunos Faenados Seguido por Establecimiento Colonia Con 3.436 Y en tercer lugar La planta Salteña De Cledinor Sociedad Anónima Frigorífico La caballada Del grupo Marfrig Con 3.168 Vacunos Industrializados Pasando A la actividad De la NARES También hubo Un incremento Importante De unos 9.546 Ovinos Más Lo que representa Un crecimiento Del 90% Con respecto A la primera Semana Del 2023 De esta manera Se faenaron En total Unos 20.154 Ovinos En la segunda Semana De este 2023 Donde El 45% De la faena Corresponde A la categoría De ovejas Unas 9.035 El 43% Corresponde A la categoría De corderos Unos 8.702 Por allí Encontramos Con un 10% A los capones 1982 Los capones Faenados Y con un 1% A los borregos Unos 283 También Con el mismo Porcentaje A los carneros 152 Según La información Que divulgó El Instituto Nacional De carne Las plantas Más activas Para los lanares En esta última Semana Fueron San Jacinto Con 6.039 Ovinos Faenados Seguido por La Saltenia Somicar Con 2.616 Ovinos Ovinos Industrializados Y por último Vamos a encontrar A Frigo Cerro Sociedad Anónima Con 2.596 Ovinos Faenados Antes de irnos Vamos a ver Qué nos depara Meteorología Para las próximas jornadas Bueno Para mañana Sábado Se esperan Precipitaciones Aquí en el norte Del país Un 90% De lluvias Que van a rondar Según meteorología Y según nuestro pronóstico En el entorno De unos 10 milímetros Una máxima De 32 grados Y una mínima De 24 Para el día Domingo Una máxima De 35 grados Y una mínima De 22 Sol radiante Aquí en el norte También lo mismo Para el lunes Donde se esperan Máximas De 37 grados Y mínimas De 23 Para la jornada Del martes Ya se presenta Parcialmente nubulada Con máximas De 38 Y mínimas De 26 grados Miércoles Jueves Viernes Y sábado De la próxima semana Según nuestro pronóstico Se espera la posibilidad De precipitaciones Y tormentas dispersas Aquí en nuestro departamento Y en el norte Con mínimas Que van a rondar Los 23 grados Y máximas Que por allí Se van a ubicar En los 30 Hasta los 33 Grados Ya para la próxima semana Desde la jornada De el domingo 29 A el jueves 2 De febrero No se esperan Lluvias Y jornadas Que van a tener Una máxima De 32 33 grados Y mínimas Que van a ir bajando Por lo menos Hasta el jueves 2 De febrero Donde se ubican En el entorno A los 20 grados Bueno El pronóstico Completo Para los próximos 15 días Que compartimos Junto a ustedes Lo importante Es que hay lluvias Programadas O que se esperan Para los próximos días Y ojalá Que se generen Porque realmente Es necesario Que se concreten Aquí En el norte Del país Y por supuesto Que en todo El territorio nacional Amigos Ha sido un placer Habernos acompañados En este primer programa Del año Los convocamos Dentro de 7 días El próximo viernes 22 horas Aquí por la pantalla De Canal 5 De Cabovisión Salto Que tengan Un excelente fin de semana